hola bienvenidos a parte de españa hoy os vamos a enseñar herramientas darle like si te gusta suscríbete y comenzamos y comenzamos con el tornillo de banco paralelo por 24 con 99 le tenemos en oferta de 29 con 99 con un 16% de ahorro cuenta con un cuerpo de hierro fundido con un sillón de acero tornillo de banco paralelo con agujeros previstos para fijarlo por ejemplo en un banco de trabajo el ancho de las mordazas es de 100 milímetros y el ancho de la sujeción también de 100 milímetros la profundidad de sujeción es de 50 milímetros un sillón con bloqueo de giro y un que ha integrado de aproximadamente 70 por 70 milímetros y el ancho de la sujeción es de 100 milímetros tiene unas medidas de 26 x 11 x 11 con un peso de aproximado de 5 kilos el material es de hierro fundido y el eje de acero al carbono nos incluye dos tornillos de fijación para metal y dos mordazas de goma para no dañar los materiales carrito de transporte por 39 con 99 cuenta con un asa extensible con mecanismo de plegado rápido abre y cierra la superficie de carga y las ruedas en un solo movimiento cuando está plegado se mantiene muy plano y compacto gracias a las ruedas de aproximadamente sólo 6 centímetros de grosor se queda muy ajustado tienen una carga máxima de 100 kilos la superficie de carga aproximada es de 48 por 35 abierto mide 48 por 110 y por 52 y plegado 48 por 82 y por 6 centímetros tiene un peso de 5 kilos y está construido de acero a aluminio y plástico caballete de altura regulable por 37 con 99 barra superior con dos dispositivos abatibles de bloqueo caballete de altura regulable y plegable para transportar y guardar cómodamente es de acero muy resistente ideal para trabajar con piezas largas se necesitan mínimo dos caballetes la altura es regulable en siete niveles cuenta con una carga máxima de 200 kilos pesa aproximadamente 6 kilos las medidas abiertos son 690 por 560 por 800 o 1300 cerrados 690 por 170 por 850 y la altura regulable está entre 80 y 130 centímetros aparato grabador de 13 vatios por 9 con 99 con la punta de acero al tuxteno exacto para muchos materiales como metal piedra cerámica cristal madera o plástico cuenta con un diseño ergonómico en forma de bolígrafo con empuñadura suave artideslizante punta grabadora de acero de tuxteno de gran calidad y durabilidad regulación continua de la profundidad de carrera nos incluye una punta de grabado cuatro plantillas de grabado y tiene una potencia de 13 vatios con una corriente de 0 con 16 amperios y el número de carreras en vacío son 6000 revoluciones por minuto tiene un peso aproximado de 360 gramos y la longitud del cable son dos metros lijadora de banda estacionaria de 240 vatios por 44 con 99 es ideal para trabajar metal madera y plástico sirve también para desbarbar quitar óxido y lijar sus soportes son ajustables para la pieza de trabajo la fijación de la banda de lija es sin necesidad de herramientas cuenta con cubiertas protectoras de metal para su máxima seguridad protección contra chispas transparente y ajustable funcionamiento silencioso y con poca vibración interruptor de encendido y apagado con protección contra el polvo y viene preparado para montar en un banco nos incluye un disco de amolar de diámetro 150 y tres bandas de lija de 50 por 686 milímetros tiene una potencia 240 en la velocidad 2 y en la velocidad 190 la velocidad de rotación del disco de amolar son 23 metros por segundo y la de la banda de lija 15 metros por segundo tiene un peso de unos 7 kilos y las medidas son 33 por 29 por 34 sierra de inmersión de 1200 vatios por 89,99 para cortes precisos en madera plástico o materiales de construcción ligeros como placas de yeso también es ideal para juntas de sombra o de dilatación con carril guía de aluminio y se puede montar en dos longitudes en 70 y 140 centímetros hoja de sierra con inclinación continua para hacer cortes e inglete precisos conexión para aspirador externo y empuñadura suave y ergonómica con interruptor de seguridad nos incluye una hoja de sierra universal de diámetro 165 milímetros con 24 dientes que viene montada carril de guía de dos piezas con elemento de empalme dos llaves de montaje un adaptador para yector de virutas y una cuña de separación la velocidad que tiene en vacío es de 5.200 revoluciones por minuto la profundidad máxima del corte a 45 grados es de 42 milímetros la profundidad de corte máxima 90 grados de 56 milímetros y los ángulos de corte van entre 90 y 45 tiene longitud del cable de 4 metros y un peso aproximado de 5 kilos multilizadora recargable por 19 con 99 viene en un práctico estuche cuenta con una empuñadura suave y ergonómica con revestimiento antideslizante y tiene indicador del estado de carga en tres niveles es muy eficaz en las zonas de difícil acceso cambio fácil de la hoja de lija gracias a los sistemas de fijación auto de mente cuenta con la función de aspiración integrada y accesorios compatibles con set de 30 papeles de lija para lijadora de mano par side nos incluyen adaptador de aspiradora cuatro hojas de lija de 60 80 120 y 240 y un fijador de papel de lija no incluye ni batería ni cargador trabaja una velocidad de giro de 11.000 revoluciones por minuto la frecuencia nominal de oscilaciones de 22.000 revoluciones por minuto y el diámetro de radio oscilaciones de 1.2 milímetros tiene un peso aproximado de 792 gramos sierra circular portátil recargable por 32 con 99 con profundidad de corte y ángulo de corte con regulación continua arranque suave con regulación electrónica mantenimiento automático de la potencia pero una potencia de corte constante indicador del estado de carga en tres niveles led de trabajo integrado cubierta protectora basculante con palanca de elevación piloto de led de advertencia en caso de sobrecarga conexión a un aspirador externo cambio sencillo de las hojas gracias al sistema de bloqueo de usillo speedlock para hojas de sierra convencionales con 85 milímetros de diámetro nos incluye una hoja de 20 dientes que viene preguntada un tope paralelo un adaptador apilador externo un record de reducción y una llave hexagonal la batería y el cargador no están incluidos cuenta con una velocidad en vacío de 1400 revoluciones por minuto un ángulo de corte entre 0 y 45 grados y una profundidad de corte en madera a 0 grados de 26 milímetros y a 45 grados en 17 milímetros tiene un peso aproximado de un kilo 100 amolador angular a 12 voltios por 22,99 con regulación rápida y sin herramientas de la cubierta protectora apta para discos de corte convencionales de 76 milímetros cambio sencillo gracias al sistema spin lock nos incluye un disco de corte para metales no ferrosos y una llave hexagonal no incluye ni cargador ni batería la velocidad de giro en vacío son 19 mil revoluciones por minuto unas medidas de 18 por 11 por 8 con un peso de 667 gramos y funciona la batería hasta aquí el vídeo y espero que te haya gustado si quieres que hagamos un vídeo de alguna herramienta lo que sea por los comentarios dale like suscríbete y un saludo no 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 no